Música Con el sol, a lo que brinda Con el sol, libre es libre Suelo de redención Si va, si va a ser lo que soy No te da la muerte Con el sol, libre es conectado Es la voz, trapo y no detiene Con el sol, libre es libre Suelo de redención Con el sol, libre es libre Suelo de redención Si va, si va, si va, si va Con el sol, libre es libre Si va, si va, si va, si va No me pude llen�� No, no, no... Em mi yesterday Como, si va, si va, si va Si va... Se va, si va, si va, si va No me da nada más que un brazo amor En el tiempo de cada estado Ya cuando el tiempo es el sol, sin luz Y me merece ser Y solo el rey en el campo Es de caras y la vida, y me merece Si la flor es ama Y el amar es amor Y todo seré su camino 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 Y solo el rey en el campo El amor es amor, el alma es amor El amor es amor, el amor 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 es amor